¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodShop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como cada martes os traemos los mierds y sobres y a ver si esta semana pues son buenos, vamos a empezar diciendo que esperamos que sean buenos, ¿no, loca? Sí, yo creo que sí. ¿Aquí la loca? Hola. Antes de todo, hola, hola, hola. Hola, ¿qué haces? ¿Abrir los sobres o qué haces? Abrir los sobres. Y bueno, vamos allá, vamos a abrir los sobres estos de los mierds y sobres que tenemos aquí dos. ¿Qué haces primero, loca? La reserva. Vale, la reserva y a ver si son buenos, esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos allá, vamos allá, por favor, algo bueno, ya, espos, por favor, danos algo bueno y... Un bendidísimo sobre, besterman. Un wise, foboli. ¿He hecho? He hecho. ¿He hecho? Está hecho. Esto lo enviamos al mapa de cambio. Y esto me lo quedo y todo más, pues lo descartamos, 841 monedas nos dan gracias a Spons. Entonces este gran sobre y vamos a abrir el season ticket. Y yo creo que será morraña pura. Esperemos que sí, ¿no? Y esto de guardia lo ponemos a la venta y el libro es esto. Pues vamos allá, descartamos. Abriremos uno de 7500, a ver si hay suerte. Y mejoramos lo presente. Y bueno, pues de momento ya veis morraña pura, chicos. Es increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Bueno, bueno, bueno. ¿Cani? ¿Cani, cani, cani? Sí. ¿Cani, cani, cani? Ah, la loca se la ha ido la perola. Sí, sí. Se la ha ido totalmente. ¿Amelia? Como un mono Amelio. Amelio, es la hembra de Amelio, del mono Amelio de Marco. Sí, sí, es la... Muchos no sabéis ni qué serie es, pero bueno, Marco, es un posto italiano al pie de la compañía, dice nuestro amigo Marco. Es una amiglia morada. Se levanta muy temprano para ayudar. A su pobre mamá, o a su buena, no a su buena. A su pobre mamá. Bueno, pues morraña pura y nos vamos a ir a la cuenta de la loca, a ver si suerte, a ver si le toca a ella algo y, bueno, pues de momento a mí morraña pura y a la loca, pues a ver si suerte. Y bueno, pues ya estamos aquí en la cuenta de la loca, ¿eh, loca? Y así está, ¿no? A ver si... A ver si sacas algo bueno. Tiene dos sobres, pero uno es de esos morrañosos, ¿eh? Abre, el de bronce, de bronce morrañoso. Si notáis cambio de voz es porque hemos tenido un pequeño percance con el micro y, bueno, pues ahora escucharéis mi voz así un poco por un tiempo. ¿A qué? ¿A la mec? ¿A la mec? A ver, aguanta loca. Ahora aguanto yo. Porque ahora estamos con los cascos y, bueno, pues es un follón. Estoy con... Estamos con los cascos, hablando por el micro del casco. Y no, toma loca, toma loca. Toma loca. El sobrepepino este. ¿Va a salir algo bueno o bueno? Este sí que es bueno, que es el season ticket. Ya, pero es posible algo bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno del paragueno. Bueno del paragueno. Muy bien, loca. Oh, vía. Tremendísimo sobre que ha sacado aquí la loca. Vaya tela. Vaya tela. Tremendísimo sobre loca. Vaya sobre Palosky. Maxwell. Que no es el jugador, es el entrenador. Esto lo ponemos al mazo de cambio. Esto también. Esto no. Esto. No, que me la quería quedar. La he enviado al mazo de cambio. Pero bueno, luego la enviamos. Y bueno, ya veis morraña pura. ¿Qué? ¿Vas a abrir uno de oro? Sí. A ver. 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 A ver si tienes suerte. Vamos ahí. Dale caña loca. Tú sí que puedes. Tú sí que vales, tú sí que vales. Venga loca, venga loca, venga loca. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales. Venga loca, por favor, por favor. Algo bueno. Leedon Burk. Leedon Burk. Qué comentario. Tremendísimo sobre. Leedon Burk. 83 de tiro. O sea, está quieto ahí adelante y ¡boom! Mete un cañonazo este hombre, el coreanito. Que lo flipas en colores. Vamos a probarlo de vender por ese tiro. En Zogbia. Ustari. Doet. Boss. P-Boss. P-Boss. Alcón, que no está mal. La de Alcón vale bastante pasta. Vale bastante pasta. La podemos vender bien. Estadio. Níder. Y bueno, chicos, pues ya veis mierda de sobre. Nos han salido esta semana. Ni abriendo de oro, ni abriendo de nada. Nos sale nada bueno. Nada de nada. Y bueno, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, por lo menos. Siento los cambios de voz que hemos hecho. Pero bueno, percances que hemos tenido. Es lo que hay en esta vida del youtuber. Y poco más. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues un like. Si no les ha gustado, que le dan loca. Un like. Y bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.